Acabo de ver el primer capítulo de Dragon Ball Daima y que les puedo decir, al final del día la apuesta a que esta serie podría ser interesante me ha valido la pena, en algunos aspectos, ¿verdad? Pero antes de comenzar, quiero mandar un saludo a todos los timers que están suscritos a este canal, de que les agradezco un mundo y les mando un saludo a nivel dios, pero esta vez, nivel dios del dragón. O de la jefra del dragón, ya no estoy seguro. Ahí ustedes me ayudan con ese saludo ahí al final para tus avisos en los comentarios y todas las madres. En fin, vamos a iniciar. Vamos a empezar alabando lo principal que vi y que todo el mundo va a resaltar. La animación está excelente, mi hermanazo. Es una animación bastante buena. Los diseños tampoco están nada mal, o sea, bueno, todavía no hemos visto todos los diseños de cuando los van a convertir en pequeñitos, según lo que dice la trama inicial de los trailersito esa madre. Pero a lo que hemos visto hasta ahora son diseños bastante fieles al manga e incluso me atrevo a decir que son los diseños que tendrían que haberse utilizado quizás para hacer lo que fue Dragon Ball Super. Capaz ahí me estoy pasando, capaz hay alguien que querrá golpearme, qué sé yo. Pero a mí me gustan estos diseños un poquito más. Siento que son un poco más fieles a lo que son la obra original y adaptan muchísimo mejor lo que fue en un inicio lo que más nos gustaba en aquellas épocas cuando salió Dragon Ball y Dragon Ball Z. Luego llegó Dragon Ball Super y bueno, eso tiene opiniones divididas. A mí en particular Dragon Ball Super, si algo me chirriaba más que nada, eran los diseños. Pero también estoy en el lado de los hipócritas que también dicen me encantan los diseños de Dragon Ball Super, pero más que nada porque ahí el Super Saiyajin azul, el Super Saiyajin azul, el diosito, ¿viste? Y también está el otro instinto, así que bueno, ya con eso me convencen, ¿viste? Soy fácil. Dejando eso de lado, pues sí, la animación está bastante decente y los diseños están muy bien. Incluso nos quisieron mostrar un poquito cómo sería el combate realizado a través de este nuevo tipo de animación de este estudio. Y la verdad es que no te deja nada, digamos, decepcionado ni nada, no, 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 mi hermanazo. Es una animación muy buena, muy fluida y que yo creo que la mayoría va a decir que está excelente, mi hermanazo. Fuera de eso, ahora sí ya tenemos que entrar en materia de lo que es la historia, ¿viste? La historia, pues digamos que no es tanto de mi agrado en este capítulo ya que parece que no va a ninguna mierda. O sea, estoy 15 putos minutos esperando que la maldita historia avance y está el hijo de su madre del goma diciendo Bueno, no, sí, ¿te acuerdas que existió un Majin Buu? Bueno, ese loco fue agarrado por Barbie, mi pana. Ajá, ¿y eso qué importa, pana? Ya eso me lo sé. ¿Por qué mierda me estás contando desde tu perspectiva como si fuera algo nuevo para ti? Que, no, apareció Majin Buu y no sé qué, yo es que sea, yo creo que eso a mí me sobra, literal, son 15 minutos de relleno. No, porque eso no tiene otro nombre. 15 minutos aguantándome el pendejo del goma y su estúpido ayudante, ¿verdad? Que lo único que saben decir es, oh, madre, soy Mavidi, buenísimo, poderoso. Ah, el otro, el, 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 ¿cómo que se llama? El Majin Buu, ¿no? También buenísimo, poderoso también. Ah, mataron al Mavidi también. No, ese Majin Buu es tremendo, es tremendísimo, mi pana. Pero bueno, no sé qué te puedo decir, o sea, esa mamada ahí. Dios mío, qué, qué suplicio aguantar 15 minutos de esa madre. Y yo literalmente estoy ahí sentado en mi sillita esperando a que sucediera algo más. Pero no, 15 minutos alabando al puto Majin Buu. Fuera de eso, aparece por fin, después de que le vinan a Majin Buu la vaina que, bueno, la animación, oye, animaron todas las escenas. Eso es algo positivo para darles, ¿no? Que no utilizaron material antiguo para estas escenas, sino que decidieron animarlas desde el principio. Darles incluso los diseños que van a utilizar a partir de ahora, por lo menos en Dragon Ball Daima. Ya que eso tiene un caso muy curioso, que pasaron que dividieron los derechos de Dragon Ball en dos tipos de empresas diferentes. Mira, yo no sé, esa vaina está bien fea, ahí se está matando a la gente por los derechos de Dragon Ball. Dios mío, pobre Toriyama, en fin. Dejando eso de lado, luego de los 15 minutos de suplicio, el hijo de su madre es, explicando que Majin Buu esto, Majin Buu lo otro. Por fin nos aclaran de que él va a querer ser el nuevo rey demonio, por decirlo de alguna manera, porque como Dabura se falleció, lo eliminaron del face de la vida real. Y, bueno, no hay nada como Babidi para enfrentarlo o Majin Buu. Pues ahora Goma será el nuevo rey del nuevo este mundo de los demonios y toda esa madre, ¿verdad? Muy bien por ahí. Mira, no pasa nada. Ajá, y que mis intereses son mis... Parece ser que este Goma es tremenda basura, hasta cierta manera, no es para nada fuerte, es bien temeroso, nada que ver con Dabura. Y, bueno, ¿qué te puedo decir? Al final el loco decide irse al planeta este de nosotros, los humanitos, tú sabes, para poder hacerse con las esferas del dragón. Datos curiosos, no pueden utilizar las esferas de dragón también del reino demoníaco. No, no pueden utilizar esa madre, porque resulta que el loco que las creó, aparte de crear las esferas de la nada, dijo, ¡voy a ser retrol! Y de repente creó unos guardianes que no dejan que nadie se acerque a las esferas del dragón esa. Entonces, nadie puede tocarlas, nadie puede utilizarlas. Bien locochón el Namekiano ese. Que, por cierto, el Namekiano es el mejor personaje del puto capítulo. Loco, ese tipo se llevó las palmas. Es un viejito bastante humilde. El loco llevaba un poco, pero un pocotón de tiempo sin bañarse, literalmente un año, en el que el loco dice, Bueno, la última vez que me bañé fue hace un año, y creo que me bañé fue en lodo, ¿viste? O sea, increíble este viejito. Además que todo el tipo parece perdido, como si no supiera dónde está, pero te puede sorprender, ojo ahí. Este viejito es capaz de atraer a las esferas del dragón de cualquier lado, o sea, de cualquier planeta prácticamente. Y esto lo vimos directamente en el capítulo. Él literalmente agarra, se acerca un poquito al pisito de la vaina esta de Kaiosama, no me acuerdo cómo se llama esa madre. En fin, a la atalaya le decían, no, creo, no me acuerdo bien. En fin, la cosa es que el loco llama a las esferas del dragón estando en roquita y las convoca directamente. ¿Dónde está él? O sea, aquí nadie tiene que salir a buscarla con un radar, una madre. Esa vaina es del pasado, ¿viste? Esa vaina ya no sirve. El loco dice, el viejito se agarra y llama a las esferas del dragón, Eva, vengan pa' acá y aparecen, ya está. No ha pasado más nada. El loco te dice, bueno, es que estas esferas ya fueron utilizadas y como que no tienen poder. Y tú dices, bueno, ok, van a atarar un rato, protrejiéndolas, van a caerse a puñetazo con los... No, 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 mi hermanazo. Antes que uno piense esa madre, el viejito dice, pero no pasa nada, ¿viste? Yo la hago ju, ju, y listo, funcionando otra vez. Y literal. Le pasó la mano por encima, ya están funcionando otra vez esas esferas. Increíble, mi hermanazo. Pero bueno, en fin, que el plan para básicamente que los guerreros estos Zetas del planeta de la Tierra, vaina, no vayan a ir a patearle la cara a este nuevo rey demonio, a Goma, que no entiendo por qué irían a patearle la cara si no hace nada malo, pero bueno, él cree que le van a ir a patear la cara. En fin, es básicamente volver a sus enemigos en, básicamente, versiones más jóvenes de ellos, para que así no puedan enfrentarse a él. Una trama muy parecida a la de GT, pero al mismo tiempo no, porque la de GT no era como un planto elaborado, ¿no? En GT era más bien que Pilaf, simplemente no pensó mucho en el deseo que quería pedir, y volvió a Goku pequeñito, y ya está. Y tampoco era tanta madre, ¿viste? Además, este personaje es muchísimo más fastidioso que Pilaf. Pilaf por lo menos era chistosito, con su grupito a su manera, ¿no? Pero este grupo de gente nueva es como, ah, Dios mío. Nada más el MVP es el namekiano ese, el viejito. Todos los demás son basura. Perdón, pero es así, ¿verdad? Basicamente no se va a hacer el capítulo, no es más. O sea, literal es. Entonces, un resumen rapidito sería, un tipito llamado Goma, que quiere ser el rey demonio, pero como que Dabura lo matan, entonces el loco dice, sí, ahora soy rey demonio, una vaina. Hablaba Majin Buu durante más de 15 minutos del propio capítulo, Majin Buu por fin muere, el loco dice, bueno, ahora sí soy rey demonio. ¡Jujú, sí! Y de repente dice, bueno, no, pero por si acaso se llegan los guerreros Zetas a mi planeta, a mi planeta, santo Dios, a mi mundo, a mi dimensión, voy a agarrar y mejor los convierto en niñitos. Va al planeta Tierra, y eso hace, y ya, o sea, no hay más, ¿qué te puedo decir? No hay más. Un capítulo que la verdad, ¿qué te puedo decir? Si esto no fuera Dragon Ball, lo hubiera dropeado, sinceramente. Y probablemente muchas personas se van a enojar por ese tipo de opiniones y tal, pero es que qué les puedo decir, toque, se les sincero, si no fuera Dragon Ball, hace rato que era dropeado esta mierda, ¿ve? ¿Cómo me vas a tener 15 minutos hablando de un maldito personaje que yo conozco? No seas mamón, ¿ah? Pero bueno, ¿qué pasa? Igual me lo calé, igual esperé, a ver si mejoraba. Y sí mejoró, gracias a mi viejito Namekiano. Dios mío, le envipié el capítulo, gracias, viejito Namekiano, salvaste a esta madre. Pero fuera de él, todo lo demás, bueno, muy, muy, muy debatible, sinceramente. No, no te lo puedo decir, como que muy bueno ni muy malo, está normalito, ¿viste? Para no decir nada malo, está normalito. Ah, bueno, sí, datos curiosos también. Dende, espera que le expliquen todo el plan en su cara, para luego por fin actuar. Luego que por fin ve que las cosas sí se van a poner serias, ¿no? Y luego que lo golpean, aparte, viene Mr. Popo y lo único que sabe decir es, verga, golpeaste mi pana. Uno pesaría, le va a decir, se van a entrar puñetadas o le va a decir una grosería o algo, no. Mr. Popo, ¿quieres juguito? ¿Cómo que quieres juguito? Puta madre. O sea, en la mente de Mr. Popo es, golpearon a Dende porque querían juguito, ¿viste? Puta madre. ¿Cómo vas a decir eso? Dios santo. Pero sí, no te puedo decir más nada. A mí el capítulo me encantó más que nada, por eso es que ya te conté. No me gustó por eso otro que también te conté, esa terrible, esa sesión de 15 minutos de relleno. Pero en fin, a mí eso fue lo que más me gustó. Dime tú, a ti, ¿qué más te encantó el capítulo? Allá abajo en los comentarios, ¿también crees tú que el Namekiano este fue el MVP del capítulo? ¿Te pareció bien? No sé, ¿tienes algo que decirle a Mr. Popo por andar ofreciendo juguito en lugar de defender a su amigo? O a su amo, no sé, ¿cómo le quieran decir? Da igual. En fin, dime todo eso allá abajo en los comentarios que al rato nos leemos. Yo voy a estar siguiendo la serie semana tras semana y bueno, dependiendo de... Y bueno, dependiendo de cómo lo vea yo, si tal, le sacaré un videíto y toda esa madre. En fin, si el video te gustó no olvides regalamiento por eso hicimos like con el poder de los dioses y de Daima. O de las esferas del dragón, no sé, ya ahí veremos en los comentarios cuál será la vaina que pondremos acá. En fin. Suscríbete a este canal si aún no lo estás y también pícale al botón de la campanita para que si YouTube te avise cada vez que haya un video nuevo en este canal. Comparte el video para poder llegar a más personas, mira que eso nos ayuda bastante. Por último, yo soy Enrex. Y no olvides que nos veremos la próxima vez. Que es abrir el portal al internet y llegar a mi canal. Hasta otra, sayonara my friend.